Tengo unos heces a partir, no, por suelo, otra vez macho. ¿Tienes más detrás? ¿Hay más detrás? Falta uno. Venga, que es un 19% nada más este cacho. Vamos precioso, el 19% que te queda. Este es el tramo más. Ahí estamos. Bueno, saludos a la cámara. Oye, como a José le digas que no es para que hay que bajar o lo cargáis. Oye, tenemos que hacer un... ¿Cómo se llama eso? ¿Está bien? Venga. Vamos, enorme. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Venga! ¡Vamos campeón!